Buenas, fue una experiencia increíble. Nosotros vivíamos en una residencia dentro del campus y un día en uno de los cumpleaños decidimos ir a una habitación a celebrar uno de los cumpleaños y cuando fue a soplar la tarta tuvimos la mala suerte de que justo encima de la tarta estaba el detector de incendios. Salió una buena humareda de humo de la tarta. Nosotros pensamos que nos llamarían preguntando qué había pasado. Vendía como mucho la policía de dentro del campus pero a los diez minutos teníamos un coche de bomberos y tres coches de policía desalojando el edificio hasta que se dio en cuenta de que no había ningún incendio y menos mal que teníamos los vídeos porque de lo contrario nos habíamos metido en un día. Y había una asignatura que es Sustainables Operations y uno de los proyectos era sobre hacer un estudio de las externalidades negativas que tenía la producción, el uso y el reciclaje de la ropa que usamos en nuestro día a día. Y una de las condiciones del trabajo era que nos obligaba al profesor a llevar durante diez días las mismas cinco prendas de ropa para así hacer un estudio más inmersivo en lo que era el proyecto. Al final era súper duro porque tenías que estar durante diez días tanto si vas a una reunión como si vas a un evento como si salgas de fiesta con las mismas diez prendas de ropa. Pues yo diría que fue mi short American dream, diría yo, que al final es lo que buscaba. Buscaba la experiencia americana súper inmersiva dentro de la residencia, con gente de EEUU, con profesores de EEUU. Es una experiencia inolvidable que volvería a repetir sin duda y que estoy súper agradecido a Edén por esta oportunidad.